Noticias Voz Perú La campeona mundial quina Malpartida visitó el distrito de Bellavista en el marco de la inauguración del primer ring de box móvil de la comuna. Malpartida agradeció al alcalde Iván Riva de Neira por incentivar el deporte y especialmente el box. Quiero agradecer muy atentamente acá al alcalde Iván Riva de Neira por este gran gesto al deporte, ya que el deporte representa una forma de educación y de disciplina y que es muy necesario para cualquiera de nosotros. Así que, una gran felicitaciones, gracias al alcalde por esto, la verdad que es algo muy bueno también para el boxeo, ¿no? El boxeo es un deporte hermoso, uno tiene que darle todo por el todo y ese fue el camino que yo decidí tomar, ¿no? Además, exhortó a los jóvenes a superar sus miedos y amar lo que hagan. Cuando tú realmente quieres algo en el corazón y amas lo que haces en la vida, puedes lograr romper tus límites. Los temores que nosotros creemos que no vamos a poder hacerla, ¿por qué? Por A, B, C, R, S, O, y eso ahí son solamente pretextos o paradigmas que nos han enseñado a creer que son verdad y no son verdad. Lo que es verdad es lo que nosotros sentimos en el corazón y cuando nosotros sentimos que queremos hacer algo de corazón, lo vamos a hacer. En la inauguración también estuvo presente Enrique el Fuerte Barzola, destacado deportista nacional. En la UFC fui campeón del Tour Latinoamérica 2, me metí una corta de 70 kilos, lo hice un peleador de 66 kilos. Como ya todos saben, mi pelea fue con peleadores más grandes que yo, pero eso no fue obstáculo para alcanzar mi objetivo, ¿no? Es el campeón latinoamericano y próximamente es el campeón del mundo. Estoy trabajando duro para eso, a pesar de muchos obstáculos que caían en la vida, ¿no? Gracias.